¡Bienvenida Xiomara! Así que otro aplauso para Xiomara. ¿Qué mujer es esa? A mí me tiene apantallado. Lo digo ahora, mire, yo entro de la casa suavecito ahora. Hasta el timbre de vos he cambiado. Buenos días. Suavecito. No es que vieron la época de las mujeres. Miren, las mujeres, mientras usted está bien con ellas, son ángeles. Ángeles, espérenme que se enoje. Se enoja una mujer. Tienen cambios de leyes en favor de la paz, en favor de los derechos. No es que nadie va a abusar, pero hay de Dios el que toque una mujer. Se acabó. Cuidadito. Solo agarra el teléfono la mujer que la toque y le habla a Xiomara. Y ese caballero es para afuera que va. No. No.